Una vez más, siente la adrenalina en la pista de baile de la Trujillo Bar & Lounge. ¿Y tú qué creías que esto había terminado? Pues prepárate, prepárate para la intensa competencia de baile moderno. Las Dan Competition Revolution. Esta vez vuelve más impresionante que la anterior. Con la participación de los grupos de baile moderno de la ciudad de La Ceiba, Corozal, Zambo, Tegucigal, Petrujillo. Las Dan Competition Revolution. No te puedes quedar en casa, se vive en las películas, también se vive en vida real. Esto será este sábado 26 de octubre en la Trujillo Bar & Lounge. No te lo pierdas.